¡Hey Jesús! Ve lo que te he traído. ¡Wow! Oye, ¿esto es en serio? ¿En serio? Claro. Sabes que el que se sienta aquí es el que toma las decisiones, ¿no? Por supuesto, por eso mismo te la traigo a ti, porque tú tomas decisiones más perfectas. Siéntate, por favor, por favor. ¡Qué honor! Lo sé, ¿verdad? ¿Está cómodo? Sí, es genial estar aquí. Me encanta, qué bueno que te gusta. Había esperado mucho tiempo porque me dejaras estar sentado aquí. ¡Qué bueno que ya te traje! ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Hola! ¿Me puedes dar palabra? ¡Ay, no traigo reloj! Ah, ¿y qué tal tu corazón? ¡No! ¡No! Entonces, mira. Sí. ¿Por qué fue eso? ¡Hola! Estoy como el tío Horacio. Mira, Cristina, no podemos sentarnos los dos aquí. ¿Por qué no? Porque solo uno cabe en esta silla, solo uno puede tomar las decisiones. ¿Y si tú tomas el 90% de las decisiones y yo tomo mínimo un 5%? No cabemos los dos aquí. Mira, intentámonos otra vez, ¿sí? Ok, hay que hacerlo otra vez. Por favor. Entonces, he notado que últimamente te has estado enojando mucho con esas compañeras humildades. No, no, no lo crees. Es que son fastidiosas, Jesús. Pero es que acaso no te dije que amaras a tus enemigos? Quizás solo un poco. No, no solo un poco. Tienes que amar a tus enemigos y orar. ¿Y por qué no solo los tengas que amar? Si son mis enemigos, su razón de ser es... Oye, ok, 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 ok. Esto no está funcionando. ¿Por qué? Mira, solo uno cabe aquí y tú tienes que decidir quién es. Bueno, pues ten, tómala. No la voy a tomar. ¿Por qué no? Tienes que dármela. Pues ten, te la doy. No, Cristina, tú tienes que decidir. Es que, Jesús, no me entiendes, no sé cómo. Acabas de hacerlo. ¿Y tú? ¿A qué le vas a dar la silla?